Hola amigos, 7 de marzo miércoles de 2012, la agenda económica para hoy nos trajo a las 8 y cuarto el Automatic Data Processing, Non-Farm Employment Change, dato de empleo de encuestas automáticas 8 y 30 revisión de la productividad no agrícola y costo de unidad laboral, revisada al alza inventarios de petróleo vamos a tener a las 10 y 30 y a las 3 de la tarde crédito de consumo el día de mañana vamos a tener reducción en el trabajo, solicitudes de desempleo e inventario de gas natural y el viernes el gran día el cambio en el empleo no agrícola, balanza comercial y tasa de desempleo el dato oficial a las 8 y 30 viernes los futuros del Standard & Poor's lo que nos está mostrando en este momento es que pareciera que la tendencia en gráfica diaria comienza a quebrarse lo mismo que en gráfica semanal vemos como la línea ha sido rota lo mismo en gráfica diaria, estamos rompiendo boxes a la baja con una vela de rango amplio y volumen por encima del promedio que este rango no se había visto desde alguno de estos sell off y este pivot anterior sin embargo en 60 minutos observemos después de este sell off vemos un leve rebote en sesión asiática y europea vamos a ver como nos trata en apertura este mercado el ranking de sectores en lo que va a correr la semana nos muestra realmente un panorama bajista la plata y el oro mantienen un sesgo bajista con un gap a la baja muy potente el día de ayer Brasil también gapiando a la baja y continuando XLV todos estos sectores gapiando a la baja y desarrollando una continuación bajista los sectores que se han mantenido y no han gapiado tanto a la baja han sido XLV y TLT son los que aún mantienen fortaleza relativa candidatos para hoy con reporte de utilidades gap en premercado y buen volumen tenemos estas 6 compañías vamos a analizar cada una de ellas la primera es Netflix está desarrollando un gap al alza negando todo el sell off del día de ayer en 60 minutos por encima del nuevo set de boxes en zona de alto volumen a precio cerca del 114.20 podría ser el siguiente nivel de resistencia en 10 minutos es una zona de alto volumen a precio tiene espacio para continuar al alza y es un mínimo mayor en gráfica semanal que estaría marcando pues la recuperación de esta compañía Nuan está negando completamente la vela de rango amplio de la gráfica diaria está abriendo muy cerca de la apertura es todo el punto de control en 60 minutos 26.20 podría venir a visitar 26.70 26.80 tiene en 10 minutos una zona de alto volumen a precio en 26.60 sería la primera resistencia el primer nivel de objetivo técnico Alpha Natural Resources en gráfica diaria abriendo por encima de los máximos en 60 minutos por encima del punto de control es un P-Formation entrando en una zona de bajo volumen a precio en 10 minutos por encima de un box comprimido por encima de zona de alto volumen a precio máximos y parte superior de los boxes anteriores tienen fluidez para continuar desarrollando un rebote la recuperación después de este celo potente First Solar también un movimiento extendido estaría abriendo el 60 minutos por encima de este B-Formation en 10 minutos vemos como estaría en una zona de alto volumen a precio el siguiente nivel de resistencia 28.20 está un poquito extendida en gráfica diaria podríamos ver el rebote ya que hay fortaleza relativa en los futuros del Standard & Poor's Morgan Stanley también haciendo un Pro Gap en gráfica diaria por encima de punto de control del nuevo set de boxes en 60 es una zona de bajo volumen a precio en 10 minutos por encima de esta consolidación tendría un Gap importante una zona de bajo volumen a precio y Gap anterior para desarrollarse el 18.30 podría ser el siguiente nivel de resistencia en Morgan Stanley y finalmente Steel abriendo por encima de los máximos del día de ayer un B-Formation abre por encima tiene resistencia 25.63 y en 10 minutos está en zona de bajo volumen a precio siguiente nivel de resistencia estaría cerca del 26.10 y bien amigos este es el video blog de Gaps de Reditum para el 7 de marzo de 2012 buen trading para todos y nos vemos mañana